La nación española depende para su gobernabilidad de unos partidos que tienen como objetivo explícito y como programa último la destrucción de la propia nación española. Y lo que pasaría en un país normal es que los dos grandes partidos nacionales, ante la amenaza de partidos separatistas, golpistas, racistas, se unirían para defender la nación. No solamente no ha sido así, sino que uno de los dos grandes partidos nacionales se ha aliado con los enemigos de la nación. Y el otro acaba de decir que puede hablar con ellos. Acaba de decir que puede hablar con ellos. O sea, es que yo me frotaba los ojos cuando lo leí y dice que son partidos cuya tradición ilegalidad, legalidad, está fuera de duda. Puigdemont solo tiene un objetivo que es volver a España, liberarse de sus problemas penales y ser presidente de la Generalitat otra vez. Y derrotar a Esquerra, ser la fuerza hegemónica en Cataluña. Esto es lo que quiere Puigdemont. Entonces, claro, Puigdemont cuando lee que el Partido Popular está dispuesto a hablar con él, bueno, aparte de partirse de risa, pues supongo que lo que hace es despreciar al Partido Popular. O sea, vamos a ver, o sea, qué respeto le puede merecer un partido nacional como el PP que, vamos, que se supone que debería combatirle, que dice que está dispuesto a hablar con él. O sea, es una cosa patética. En cambio, con Sánchez lo entiende, Sánchez quiere el poder, quiere el poder a toda costa y está dispuesto a pactar con él, pues, un sucedáneo de amnistía y un sucedáneo de referéndum de autodeterminación para seguir en el poder. Eso lo entiende perfectamente. Vox tiene un problema, no de contenidos, de contenidos que me parece que son perfectamente defendibles, sino que tiene un problema de forma, tiene un problema de estética, tiene un problema de lenguaje, incluso a veces de lenguaje corporal. Entonces, tiene que hacer, como le decía al principio, la receta que yo le daría es, procura no parecerte a la imagen injusta que tus enemigos han creado de ti.